Bien, muy bien licenciado, si para usted mi vida no vale nada, para mí la suya tampoco. Deja todo en la mesa Manuela, yo me encargo de servir el cafecito, gracias. Con permiso doña Carlota. Te ves muy tenso mi amor, ¿por qué no me cuentas qué te pasa? Estoy entre la espada y la pared Carlota, los hechos me demuestran cada vez más que el licenciado Medina no es el hombre que yo pensaba, estoy tan, tan decepcionado, yo admiraba a ese hombre como no tienes una idea, para mí era un ejemplo a seguir, ¿y ahora? Ah, sí te entiendo Ezequiel, uno no termina de conocer a la gente. Cuesta tanto trabajo creer que el licenciado Medina sea un ser tan bajo, tan, tan sin escórpolos.